¡Ope, minguito! Este tiene el mismo cara de... Es verdad, sí, es minguito, eh. ¡Cawee me ha hecho caca! Es minguito, eh. ¡Es minguito! Eso sí, es igual. ¿Minguito? ¿Minguito? ¡Minguito! ¿Minguito? ¡Cawee me ha hecho caca! Sí, que eres tú, coño. ¿Minguito? ¿Te acuerdas, no? Que tú con Freddy Trucazo te reías. No sé, es que me habla. Sí, mira, es que te decía... ¡Te desafío! Yo no sé de qué me hablas. ¡Qué desafío! No, han avisado de que tienen acas, pero no tienen, no han enseñado ninguna... ¡No, nosotros no fuimos! ¡Oíste! ¡Oíste! Que nosotros no fuimos, me cago en Dios. Han sido otros. Y fueron otros. ¡Me cago en Dios! ¡Vente pa' aquí! Han sido otros, han sido otros. ¡A ver, pavo! ¡Puto charro este, vente pa' aquí! ¡A ver, velas, dirimo! ¡Logino, merecemos! ¡No, para nada, para nada! La puta me tira cómo se la la lía, el chino. ¡Hacía, yo por qué tengo pintora! Ah, ¿por qué chino? Pues porque, bueno… ¡Vale, no va a pinchar! ¿Por qué sí? De verdad, ¿cómo te pone sallado? Día Jeff sin Freddy. De verdad. Es que de verdad… ¡Anda! Lo que de que Isidolo se pone callado, ¿qué? De la serie un collo guante. Escúchame, a que lo pasáis bien conmigo. ¿En el helicóptero vendrá? No, no, no. Ojalá que…